En el año 2014 estuve viajando en Francia y un día decidimos salir, tomar un tren e ir directamente a Boulogne-sur-Mer para conocer lo que era la casa donde falleció el General San Martín. Y tuvimos realmente la gran fortuna de visitarla y de conocerla. Entonces el hecho de poder estar y estar en un lugar donde tan emblemático, donde pasó sus últimos dos años, el General San Martín, y estar en esas paredes, estar en ese techo, el respeto que ese lugar se pone sobre uno, realmente es muy emocionante. Y bueno, cuando uno ve, camina, ve que hay muchos homenajes de mucha gente, pero realmente los homenajes que uno ve son de organismos, de asociaciones, de gente, pero gubernamental, específicamente de gobiernos ejecutivos, la verdad yo no he visto, pero sí encontré una placa que me honró, me puso muy contento, del municipio de Verazategui, con su intendente, con el doctor Juan José Mussi. La verdad, no sé, como sureño, bonaerense sureño, me llenó de emoción, porque fue el único. A principios de enero de 2006, con motivo del cumpleaños del doctor Mussi, lo llamé por teléfono para saludarlo, y me dice, ¿dónde anda usted? Entonces le dije que estaba en la casa de San Martín, en Bulón Surmer. Mussi, que siente una particular admiración por San Martín, porque cada vez que ponía como ejemplo en una escuela a alguien, lo ponía como ejemplo a San Martín, me dijo, ¿qué haría falta allí para que realmente el pueblo de Verazategui también tuviera presencia? Y le dije, mire, acá hay un patio enorme, que tiene un jardín precioso, donde hay placas de Perú, de Chile, del gobierno argentino, del Banco de la Nación. Y dice, ¿y no podría haber una placa de un municipio, por ejemplo, de Verazategui? Y bueno, hice la averiguación, le pregunté a Roberto Negri, que era el granadero que estaba a cargo de eso, y me dijo, creo que no va a haber ninguna clase de problema. Y bueno, me volví a comunicar con el doctor Mussi, y me dijo, bueno, déjenmelo por mi cuenta. Pero después me enteré que al poco tiempo de haberme vuelto, Mussi había enviado una placa. Yo siento Verazategui mío, por el hecho, repito, de ser sureño. Mis hijas, yo tengo dos hijas que viven en Verazategui, Verazategui es parte de mi vida. Entonces, estar viendo esto, la verdad, me dio mucho, mucho, mucho gracia, sinceramente. Verazategui. 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 Verazategui.